Porque le vendamos algo extra al cliente de lo que pensó que iba a venir a comprar en un principio, que le recordemos. Muy bien, siempre es enriquecedor venir a los cursos de capacitaciones que da el Centro Cultural. Siempre, por supuesto, uno aprende en cada uno de los cursos de donde va, por más que uno sepa en su caso. Sí, bueno, siempre se aprende. Para el conocimiento no hay techo, así que sí, siempre es cuestión de estar capacitándose. Bueno, la verdad que súper contenta porque han venido un montón de personas, sobre todo muchos jóvenes, que eso es muy importante, sobre todo en un pueblo turístico como somos nosotros. Y me parece fundamental que la atención al cliente, que es este curso que se está dando hoy, esté incorporada en cada uno de nosotros. Porque, directa o indirectamente, este pueblo tiene que dar muy buena atención. Como, bueno, lo seguimos haciendo. Así que, bueno, estamos apostando a eso, a capacitarnos y a, de a poco, empezar a profesionalizar cada vez más. Así es, Sergio. Estamos aquí presentes colaborando con este curso que realmente, o esta capacitación, de la cual estamos muy contentos. Primero, porque, en realidad, parecía que no iba a haber convocatoria y, de repente, verás vos la cantidad de chicos y de gente joven que hay, que tiene muchas ganas de aprender y eso es importantísimo. Y, además, bueno, estamos contando hoy con un capacitador que es local y que tiene mucha dinámica. Está muy lindo toda la charla, toda la interacción que hay. Siempre tenemos cosas para aprender, aún las personas mayores. Así que, muy feliz de estar aquí, ¿no? Y de la conversación. Como que la cosa va por ahí, con la participación de los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que más alegra, como te decía recién, ver a los jóvenes con ganas de aprender. Pero, también, siempre lo digo, ojalá todos los comerciantes entendiéramos lo importante que es todo esto. Entonces, podemos enviar a alguien, podemos venir nosotros, pero siempre hay algo para aprender, para mejorar y todo eso te da mayores beneficios. Así que, bueno, en este camino estamos. Ah, divino. Re bien, re bien, Diego. Nada, súper expeditivo, explicando paso a paso toda su experiencia. Está bueno. Y mucha gente, aparte de un montón de chicos. Re importante para la cumbre. Bueno, sí. Pablo, un segundito. Bueno, están participando muchos chicos del colegio secundario también, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contentos. Creo que la idea es eso de empezar a capacitar a los chicos para que empiecen a adquirir experiencias, para enfrentar todo lo que es la actividad laboral. Así que, muy contentos con la charla de Mario, la verdad que muy clara, muy precisa. Y, bueno, esperamos que sigan sumándose los chicos y también los comerciantes, como siempre dicen. Se logró que vinieran chicos del colegio secundario que, a su vez, deben tener por ahí un actual trabajo o un futuro, ¿no? Sí. Bueno, la idea es empezar a ayudar del centro comercial a todos los chicos para que se empiecen a insertar en todas las actividades laborales. Entonces, bueno, estuvimos hablando con la gente, en este caso de Lourdes, para ofrecerles eso, ¿no? De que empiecen a capacitarse para tener herramientas y después también empezar a hacer alguna idea que tenemos de pasantías, poder empezar a generar una interrelación entre los comerciantes y todos los chicos para que, sobre todo, para que tengan una posibilidad laboral y que estén bien capacitados. Pablo, ¿te hubiese gustado que hubiera más comerciantes participando? Sí, sí, siempre. Siempre porque, como hoy lo hablábamos, ¿no? Capacitarse es fundamental, es adquirir herramientas, es profesionalizarse, es poder lograr que nuestros emprendimientos crezcan. Todos queremos que nuestras cosas crezcan, pero la mejor forma de que crezcan es capacitándonos y poniendo eso al servicio. Así que siempre invitamos a que participen. Siempre se aprende algo más. Siempre.